Hola a todos como va, aquí estamos en un nuevo video de TF Simulator 2 y ya sabes que si te gusta solo tienes que pinchar el botón de like lo dejamos el otro día, si recordáis en que habíamos hecho dos entradas a casas para romper un gnomo de jardín y en otro fuimos a por un aire acondicionado y luego al intentar entrar en la 108 tuvimos un pequeño problema porque tenemos que romper también ciertas cositas pero nos pillaron y entonces todo se reinició y dije esto lo voy a hacer fuera de cámara lo hice aunque no os lo creáis y solo me queda ya esta, ya lo otro está guardado así que únicamente tenemos que entrar en esta casa para romper creo que las dos cositas que nos piden no, 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 no sostengo nada ostras que tenemos vía libre gente, tenemos que entrar rápido venga nosotros podemos, o sea confío estaba simplemente tomándome un momento para explicar las cosas digamos de alguna forma y de repente la persona acaba de salir tenemos que aprovechar este momento para romper porque así no nos escucha, el otro día lo que nos pasa es que rompimos aquí vino, intentamos escondernos en el armario y no funcionó lo otro está abajo, 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 escaleras para abajo aquí no hay llave del sótano no hombre wow, donde estarán las... ahora tenemos que revisarlo absolutamente todo no me fastidie, donde guardaría unas llaves del sótano bueno, seguramente en la cocina, ¿no? pero la verdad, nunca se sabe un tozador lo necesito por el black bay, que creo que me faltaba uno para poder vender un conjunto de cosas entonces, bueno vale, la parte buena es que sabemos cuándo va a volver supuestamente esta persona lo tenemos medianamente controlado la mala es que queda poco en realidad wow, que va, que va, que va esto va a ser misión imposible en nada llega ¡ay, no puedo pasar! encima va a haber la puerta de la casa abierta esto no va a ser... bueno, no, hombre, no va a entrar, va a entrar y yo voy a tener que irme lo más rápido posible vale, está en casa a ver, si yo hago así no, yo voy a tener que subir ay, Dios mío, me la estoy jugando demasiado hay dos escaleras esto no hay nada aquí hay dinero, ostras, tiene dinero guardado por todos los rincones de la casa vale, el inquilino ha encontrado la puerta abierta mi pregunta ahora es ¿sabrá que estoy aquí? puedo esconderme de alguna manera o tengo que salir corriendo a ver, ¿sube escalones? sube, 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 sube nos escondemos solo por si acaso vamos a esperar que se vaya vamos a ver qué es lo que hace salió, bajó vale, vale, eso me interesa mientras bajes, está todo bien porque nosotros necesitamos las llaves del sótano y cuidado cristal vale, 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 vale no pensaba que subía es que como no sé madre mía a ver, necesito luz porque si no aquí no se abre nada ah, sí, sí, se abre da tanta vuelta para subir que no sé muy bien lo que hace en realidad me está poniendo nerviosa aquí no hay llave ninguna aquí parece ser que tampoco esconde nada me voy a meter debajo de la cama no puede ser no puede ser se va a costar vamos a salir de aquí por favor vale pues entonces escúchame vamos a revisar todo lo que no sea ese dormitorio vale vamos a ir con cuidado abriendo otros cajones ahí hay un pendrive pero dudo que se use un pendrive para abrir un sótano tú que eres no sé pero lo cojo el otro día creo que mejoramos la habilidad de la mochila o sea, tenemos más capacidad así que bien oye, digo yo que debería estar aquí ¿verdad? la la llave del sótano dentro de la propia casa tiene sentido intuyo pero donde no tengo ni la más remota idea vale esta habitación no tiene nada que ver con aquella me ha ido me ha ido pero tú no estabas dormido voy a tener que esperar a que salga por segunda vez en el día vale bien dejo de oírme perfecto espérate porque yo quiero averiguar un poco más de la rutina no sé si pueda pero bueno aquí no parece haber llaves a ver aquí tampoco un poquito más arriba no te lo puedo creer si yo lo abro así lentamente él no se entera ¿verdad? es que sabéis que me falta revisar lo único que no puedo revisar en este momento que es la mesa de noche que tiene al lado es que no me fío para nada de revisar eso aquí no hay nada vamos a ver que espérate y yo no tengo no pero las ganzúas no se pueden usar aquí ¿verdad? solo las llaves entonces ¿para qué quiero ganzúas si solo puedo revisar con llaves? no entiendo es que bueno iba a decir únicamente me queda mira una botellita de vino únicamente me queda la mesa de noche pero por aquí parece que también me queda alguna cosa esto no se puede a ver hay algunos cajones que no se pueden abrir otros que sí espero que no me escuche saltar yo por lo que sea todo lo abro todo lo dejo ahí perfectamente puesto para la huida la radio no es que a lo mejor podría estar hasta aquí ¿sabes? no quiero llenarme la mochila por si acaso en una de estas lo que necesitemos sea espacio en la mochila estamos en el tejado vale cuidado que al señor se le puso un signo de interrogación eso quiere decir que capaz esté sospechando cualquier cosa vale aquí ya no hay nada pero incluso no te ha oído pero que me estás contando no 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 ay dios mío que me vio por la ventana que dice ay y estos cajones vale yo no sé yo si escucho a alguien sinceramente no me atrevería a dormirme así como así pero él lo hace ¿sabéis que sería genial? poder distraerlo de alguna manera que fuese a ese lugar de distracción y yo aprovechar para abrir justamente su mesa de noche que es lo que me falta bueno estoy dándome cuenta de que me faltan algunas cositas más un adaptador solo busco unas llaves hombre no tengo ni nada a lo mejor debería de comprar la información de la 108 si veo que no la consigo en su mesa de noche al final es lo que acabaré haciendo intuyo porque llevo un buen rato dando vueltas por la casa y no hay forma de encontrar la llave estamos robando prácticamente todo lo que vemos aquí no hay nada es que a ver yo creo que si está en el piso de arriba creo que las indicaciones del juego dice que no me puede escuchar oye ¿por qué me escucha? si solo estoy caminando vale lo bueno es que dentro de nada debe salir de la casa ¿te imaginas que lo tenga él? ¿te imaginas que él lleve las llaves encima y yo tenga que hacer como de carterista y robársela? voy a intentar una cosa o sea queda nada para que se vaya pero voy a intentar acercarme a él a ver si puedo hacer algo que lo dudo pero por si acaso carterista no, no, no vale, vale, vale no se está enterando taladro he robado un taladro ¿qué hace este señor con un taladro encima? me entiendo me entiendo que hace con un taladro encima vale, se va de casa por fin volvemos a tener la casa para nosotros solos a ver por favor por favor llaves mira ¿dónde está la llave? oye bueno, no importa no importa nos ha costado pero la tenemos que es lo que cuento podemos venir aquí y romper creo que algo más algo más que es lo vale esto es lo que tengo que romper lo siento mucho a ver ¿qué me dicen? el jefe de los Lombardi debería llamar en cualquier momento aprende actividad podría serte útil para lo que te encargue suponiendo que no te envíe una banda de asesinos eso espero vaya vale tengo que mejorar algunas cositas un puto debilidad especial vamos era un objeto especial lo que acabamos de robar o sea este tío tiene las cosas importantes en el sótano parece ser revisemos revisemos hombre ya que tenemos la casa para nosotros solos aprovechemos para ver qué más tiene por aquí lo que pasa que no veo un pimiento con esta lucecita mínima forzado de caja fuerte ya sabemos que aquí en la 108 tenemos una caja fuerte que podemos llevarnos yo creo que esta casa la hemos desvalijado totalmente odio a todo el mundo nadie me ha querido nunca de verdad nadie me respeta no tengo motivos para hacer nada porque haga lo que haga sigo ahogándome en la tristeza acabaré con todo en cuanto termine mi proyecto ay no qué lástima pues vamos a robarle las herramientas para que no pase nada ¿verdad? o sea simplemente es por su bien no me parece justo que se sienta tan solo el hombre o sea a lo mejor encuentra alguien que si le quiera de verdad pasa que tiene que tener también un poco de de esperanza si no a ver esto ¿dónde puedo robar yo algo que no me sirva demasiado? portátil llave unidad flash esto a lo mejor dejar objeto no me interesa tanto mmm sigue sin alcanzarme el peso auriculares no es que estoy tirando cosas muy chiquititas tetera venga dejamos la tetera nos llevamos el vino y yo creo que esto sí que podemos recogerlo de vuelta la tetera es lo que dejamos perfecto y ya deberíamos de intentar salir de la casa esto como es posible que haya podido cogerlo esto ya no puedo vale cuidado porque ahora no tenemos ni idea así upa upa ¿para dónde nos vamos? y por aquí si viene no 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 después de todo lo que me ha costado no te puedo creer no es posible madre mía del amor bendito me he pegado prácticamente no sé 12 minutos dentro de esta casa para conseguir las cosas para que finalmente acabe ocurriendo esto ¿por qué mundo cruel? pero bueno cosas que pasan a veces no ocurre nada ya sabemos dónde está todo podemos ir a tiro hecho así que no suframos por esto pero de momento lo vamos a dejar por aquí ya sabéis que tenéis todas las cositas importantes en la descripción y si te ha gustado el vídeo likeame y déjame un comentario adiós y si te ha gustado por favor por favor no 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 ¡Gracias!